Hoy nos encontramos en las inmediaciones del puente Sánchez Cerro, estamos viendo de aquí, ya está saliendo el agua. Aquí nomás en las inmediaciones del puente Sánchez Cerro, acaban de poner un saco de arena. Aquí está el ras, el agua del río, aquí frente al puente Sánchez Cerro. Son 4 y 33 de la mañana y el caudal sigue aumentando. Han chocado varios troncos, árboles, contra el puente. 4 y 45 de la mañana, estamos aquí cerca a metros del puente Sánchez Cerro y estamos viendo que se está saliendo el río por esta parte de Piura, centro de Piura. Hay personas que están poniendo sacos de arena en sus casas, en las puertas de sus casas, estamos viendo cómo se está saliendo el río. Acá también está saliendo el río, está inundando esta parte. Por acá ya está saliéndose el río, donde se la comporta se está saliendo, miren, observemos, exclusivo para Piura hoy. El río se está saliendo por esta parte, donde se la comporta, en la esquina de la calle Lima con Lambayeque. Acá está saliendo el río. Estamos apreciando que está saliéndose el río en esta parte. Céntrica de Piura, calle Lima con Lambayeque. 8w con relación el río. Este tipo de s komen en esta parte del santo del río es un p kommerço de arena y estamos viendo cómo se está saliendo el río. en esta zona, a pocos metros del puente santecerro, miren como está el nivel del agua, viendo como está saliendo el río por esta zona de la prolongación del malecón Iniguren a pocos metros del puente santecerro. Para Piura hoy son las 4 y 57 de la mañana, estamos viendo como el agua está avanzando aquí en la calle Lima, estamos viendo que está avanzando el agua en la calle Lima, que podemos ver como el agua está avanzando las calles, inundando las calles Lima, y posiblemente ya está entrando también a las casas que se encuentran ahí, lo estamos observando, van a ser las 5 de la mañana, el día lunes 27 de marzo, estamos viendo como la calle Lima se está inundando todas las cuadras a pocos metros de la Sánchez Cerro. Y ahora hoy son las 5 y 6 de la mañana, 5 y 6 de la mañana, y estamos viendo que las aguas que están saliendo del río ya está aquí llegando la calle Lambayeque, y está llegando ya prácticamente la calle Libertad. Estamos ya en la esquina Lambayeque con Libertad. Estamos en vivo para Piura hoy, las 5 y 7 de la mañana, estamos viendo como el agua está saliéndose por encima de la compuerta que hay aquí en la calle Lima, y ya inundando esta parte de la calle Lambayeque, y llegando el agua a la calle Libertad. Aquí estamos viendo la esquina de la calle Libertad, y se encuentra aquí en la esquina del colegio local, del colegio salesiano. Para Piura hoy, informó Jorge Flores Gandelman. Estamos con una señora que es aquí vecina de la calle Lima-Cajamarca, estamos viendo aquí las aguas están llegando a la calle Cajamarca ya, y al fondo está la calle Lima. Señora, ¿qué está sucediendo? Queremos pedirle a las autoridades que nos envíen por lo menos sacos de arena para poner en las puertas, porque ya hay vecinas que por la parte de atrás ya les ha entrado su espacio. ¿Usted dónde vive? Yo vivo aquí al frente. ¿En la calle Lima? Ya necesitamos sacos de arena para poner en las puertas. ¿Sacos de arena? Sí, sacos de arena para las puertas. Ok, suena. Ya está avanzando cada vez más. Aquí estamos viendo que estamos en la calle Cajamarca, y el agua está avanzando y están acá en las casas de aquí del frente, están poniendo sacos de arena, pero aquí las calles, ¿hasta dónde está llegando el agua? Al fondo de la calle Cajamarca. Allá llega la mitad de la cuadra de la primera, de la cuadra 1. La cuadra 1 de la calle Lima. La cuadra 1 sur ya está llegando. Ahí estamos viendo como los vecinos de esta cuadra acá, ahí están poniendo sacos de arena. Bueno, a esta madrugada las personas están saliendo, ya están evacuando sus casas, como está diciendo la señora aquí vecina de la calle Lima. Esto es increíble lo que está sucediendo en Piura a estas horas de la madrugada, 5 y 12, 5 y 13 de la madrugada. La cuadra 1 de la calle Lima. La cuadra 1 está indicando de que ya se ha entrado el agua a su casa. Acá ya está entrando el agua del río que se está desbordando por esta parte. Las figuras en la cuadra 1 de la calle Lima. Atrás de la pollería de la fogata. La señora está pidiendo apoyo. Está apoyando a la señora, dígame, ¿qué es lo que pide? Necesitamos que nos traigan sacos con arena para poder poner y dejar que no... Que no siga avanzando el agua. Para las autoridades, pídanle a las autoridades. Por favor, no se han confiado tanto con nosotros que realmente no nos han podido ayudar. Porque si es que se hubiera puesto pocos de sacos de arena acá, aunque se habrían... Aquí estamos viendo como el agua está entrando a la casa. La señora, ¿cuál es su nombre, su apellido, señora? Carmen Franco. Carmen Franco. La señora Carmen Franco está preocupada porque la uesta que le entra... Todas las casas de aquí están inundadas. Todas las casas de aquí, la primera cuadra. De aquí de mi casa para allá están inundadas. Ok, señora. Muchas gracias. La señora Norma Cárate, la señora Cándida Pérez, la señora Estela, Estela de Castañeda, está inundada. Ella está más inundada que yo. Ya perdió su ropero, sus camas, todo ha perdido esto. En la cuadra 1 de la calle Lima y aquí tenemos un vecino que está pidiendo apoyo porque se le está entrando el agua a sus casas. Estamos para Piura hoy. A ver, señor, dígame, su nombre. Carlos Guillermo Vázquez, vivo en la cuadra 2 de la calle Lima. ¿Ya? Estamos pidiendo una motobomba para que se pueda bombear todo el agua que está entrando por la Cajamarca, por el mundial de la Mayeche, para que salga para el río porque se está yendo a todas las casas. Ya, siga hablando, siga hablando, mientras que voy enfocando. A ver, dígame. Aquí por el malecón se está hundiendo. Aquí estamos viendo cómo... Alguien me enfoca, no tienen una otra luz para enfocar. Aquí estamos viendo cómo está entrando agua aquí del río, está la mano izquierda. El tablado está creciendo, ya no se puede ya. Y están entrando ya estas casas. Hay ratas, jubilas. Los vecinos de la calle Lima, la cuadra 1 y 2, están pidiendo apoyo a las autoridades para que traigan sacos de arena o una autobomba para que puedan sacar el agua. Estamos viendo ahí cómo está saliendo el agua, el río y ahora. Se metió a las casas y le dejó el puente. No, hasta aquí lo golpea. El puente, ahí en el fondo estamos viendo que el puente está chocando el agua y por eso se está emposando por acá el agua de esta zona. Bueno, informó para el vapiólogo y Jorge Flores. Sí, sí.